Hola a todos los días, Hola a todos los televidentes y bienvenidos, aquí comenzamos Mi Vivienda, este programa periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como todas las semanas, con excelentes noticias para los colombianos que tienen que ver con vivienda, con agua, con aseo y con temas de desarrollo urbano, que son prácticamente todos. Julieta, ¿cómo está? Muy bien Darío, excelentes noticias como usted lo dice para los gramaloteros en el departamento de Norte de Santander, para los habitantes de La Virginia en el departamento de Risaralda, consejos prácticos para aquellos que están comprando casa, cómo ser un buen vecino y no fastidiarle a los demás cuando llega a vivir en una parte nueva, bueno en fin, cargadísimos de noticias. En efecto, vamos con nuestros titulares y ya ustedes están en Mi Vivienda, bienvenidos. Mi Vivienda inicia hoy con una excelente noticia Darío y es que termina con éxito la primera fase de reconstrucción del municipio de Gramalote, se dio tras la visita de la ministra el pasado 19 de abril a la ciudad de Cúcuta en la que tuvo contacto directo con los gramaloteros. En efecto, ese día prácticamente se cerró la etapa de prefactibilidad que va acompañada de estudios a nivel económico, financiero, a nivel social y se le entrega ahora pues este trabajo al fondo de adaptación que cuenta con expertos para seguir este proceso de reasentamiento. La ministra encabezó esta jornada en Cúcuta donde hablaron todas las fuerzas vivas tanto del departamento como del propio municipio y por supuesto las entidades del orden nacional que están involucradas en este proceso para fundar un nuevo municipio, el de Gramalote, veamos. Para reconstruir el municipio de Gramalote, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregó los estudios y requerimientos técnicos de la etapa inicial de este proyecto de reasentamiento. El fondo de adaptación inicia a partir de ahora la segunda fase de trabajo en la que se darán los pasos que permitan que el proceso se lleve a cabo con la mayor agilidad, garantizando la seguridad física de los gramaloteros, protegiendo la vocación económica del municipio y el arraigo sociocultural de sus habitantes. Colombia Humanitaria y el Ministerio de Vivienda están dando por cerrada la primera fase para una solución definitiva para las gentes de Gramalote. Esta primera fase consistía en un estudio de prefectibilidad donde se identificaron con el apoyo de Ingeominas y del IDEAM, entre otros, predios posibles donde podría hacerse este reasentamiento. Ahora, un reasentamiento es un proceso muy complejo porque involucra no solamente la construcción de viviendas y de infraestructura social como educación y salud, sino también, por supuesto, los temas de la conectividad regional, los temas sociales. De manera que un proyecto de mayor envergadura lo asume a partir del 19 de abril el Fondo de Adaptación, con quien seguiremos trabajando y apoyándolos para, repito, darle una solución definitiva a las más de 1.300 familias que lo perdieron todo como consecuencia del fenómeno de la niña 2010-2011 en Gramalote. El Fondo de Adaptación confirmó que tiene 87 mil millones de pesos que fueron apropiados para la reconstrucción del municipio. Lo que sigue es la segunda fase, es mitigar los riesgos que tienen los lotes escogidos por la institucionalidad, que hay varios lotes escogidos para mitigar el riesgo, mirar el tema económico y social y para entonces empezar la reconstrucción. La reconstrucción de Gramalote se hará con los gramaloteros, así lo afirmó la alcaldesa, quien entregó un parte de tranquilidad y respaldo al trabajo que se ha venido desarrollando. Puedo decirles que si bien es cierto el tema de Gramalote es complejo, también es cierto que hay un equipo de trabajo que está atento a trabajar fuerte y consistente por el tema de Gramalote, que hay un muy buen canal de comunicación con el Ministerio de Vivienda y con el Fondo de Adaptación y que vamos a estar todos muy concertados y muy coordinados para sacar adelante un tema tan complejo, pero tan interesante y tan importante para el gobierno nacional y por supuesto departamental y local. El párroco del municipio, Víctor Lazo, también tomó la batuta para tener un nuevo Gramalote y apoya desde su labor eclesiástica todas las fases. Con mucha esperanza nosotros lo vemos y mucha esperanza en orden a que se vea un poco más concreto y aterrizado todo el proceso que vamos continuando sobre el tema de la reconstrucción. En la segunda fase el Fondo de Adaptación identificará en qué actividades de la reconstrucción pueden trabajar los gramaloteros, apoyándolos para que mejoren sus ingresos y su calidad de vida. La alcaldía del municipio de La Virginia en el departamento de Risaralda confirmó el aporte de 500 millones de pesos para hacer una bolsa común donde ya han aportado la gobernación de Risaralda y el Ministerio de Vivienda para que Bosques de la Milagrosa, un importante proyecto de vivienda, sea la solución para personas que han sido afectadas por el fenómeno de la niña. Así es, con esos 500 millones que va a aportar la alcaldía, Darío queda prácticamente garantizado el cierre financiero para construir este proyecto en el que se le dará solución a por lo menos 328 familias de La Virginia en Risaralda. La Unión de Esfuerzos Nacionales, Departamentales y Locales hace más fácil el acceso a una vivienda digna a los damnificados por el fenómeno de la niña en La Virginia en Risaralda, uno de los municipios afectados por las inclemencias del clima en nuestro país. La Alcaldía Municipal confirmó la entrega de 500 millones de pesos para dar vía libre al proyecto de vivienda Bosques de la Milagrosa, formulado por la gobernación de Risaralda, el cual requiere una inversión de más de 12 mil millones de pesos, cifra que incluye los más de 8 mil millones de pesos que ya destinó el Ministerio de Vivienda más los aportes de la Administración Departamental. Estamos dando un parte de tranquilidad a 328 familias del municipio de La Virginia. Hemos logrado, repito, después de un proceso largo, garantizar el cierre financiero para la construcción de esas viviendas. El aporte del Gobierno Nacional será superior a los 8 mil millones de pesos, la gobernación de Risaralda por su parte con 2 mil millones de pesos y la Alcaldía de La Virginia con 500 millones de pesos. Esperamos la licencia de construcción para que arranquen las obras y nosotros podamos, en el momento en que La Virginia lo necesite, depositar los recursos necesarios. La hidroeléctrica de Risaralda anunció que financiará el costo total de las redes eléctricas, tanto internas y externas, y las acometidas domiciliarias, lo que sigue demostrando el trabajo en equipo para atender a las familias damnificadas por el fenómeno de la niña y reactivar económicamente al municipio de La Virginia. Allí podríamos hacer nosotros, no solamente proyectos de vivienda, sino también proyectos de industria y otras obras importantes que le darían solución en la parte económica y en la parte habitacional a los habitantes de este importante puerto que tiene el Departamento de Risaralda. El Gobierno Nacional está dando también celeridad a otros proyectos de vivienda en este municipio para suplir las necesidades del total de damnificados en La Virginia. La Virginia es un municipio que requiere una solución mucho más estructural. Estamos trabajando ya con estupefacientes para que nos logre transferir un predio que hacía parte de una finca que fue extinguida en su dominio o está siendo extinguida en su dominio para que se puedan reubicar allí 4, 5, 6 mil familias y por supuesto dársele, ofrecérsele a la ciudad de La Virginia una solución definitiva, digna, con espacios urbanos y espacios físicos dignos como lo merece esa importante población de Risaralda. Debido a la magnitud de la afectación de este municipio, el Ministerio de Vivienda continuará atento a apoyar nuevos proyectos habitacionales. Hemos contado en anteriores programas, Darío, que el Gobierno Nacional expidió un decreto con el que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá aportar el 100% de los recursos para que una familia damnificada por el fenómeno de la niña pueda acceder a una vivienda de interés prioritario. En este sentido, el llamado de la ministra a los señores alcaldes para que se pongan las pilas, así lo dijo la ministra literalmente, en la formulación de proyectos de vivienda. Porque además, esto es importante recalcarlo, las personas afectadas no van a tener que pagar un solo peso por estas viviendas, viviendas de interés prioritario. Y dada la importancia de esta noticia, aquí en Mi Vivienda hemos preparado los alcances de este importante decreto, sobre todo para que los alcaldes tomen nota. Este panorama desolador que dejó el fenómeno de la niña 2010-2011 tendrá un nuevo amanecer. Los damnificados por las lluvias durante este periodo de tiempo no tendrán que pagar ni un solo peso para adquirir una vivienda de interés prioritario, gracias a que el Gobierno Nacional, basado en el Decreto 430 de 2012, les financiará el 100% del valor del inmueble. El llamado aquí es a que los municipios sigan presentando proyectos de vivienda ante fin de ETER, este no les va a cobrar por esa elegibilidad, para que una vez obtengan la elegibilidad puedan aspirar al subsidio familiar de vivienda que está otorgando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para atender estas familias afectadas por la ola invernal o que deban ser reubicadas. Para familias ubicadas en municipios de categoría especial I1, el subsidio familiar de vivienda será de hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $39.669.000. El valor del subsidio que estamos entregando se incrementó y estamos financiando prácticamente el 100% del valor de la solución de vivienda. Este esfuerzo del Gobierno Nacional demuestra el compromiso del Gobierno Santos para que las familias afectadas por las lluvias tengan una vivienda digna y segura. En el tema de ola invernal no hay fechas de apertura ni de cierre. El llamado es a que presenten ante fin de tener los proyectos para que éste les otorgue la elegibilidad en cualquier momento, no tienen ningún plazo, todo el año va a estar abierta la convocatoria y lo que sucede es que se presenta el proyecto y una vez obtiene elegibilidad es reportado ante el Ministerio para que nosotros le otorguemos los cupos de vivienda para estas familias. Con el cierre financiero automático para las viviendas dirigidas a damnificados por ola invernal, el Gobierno espera seguir alcanzando cifras significativas para el sector. Nosotros esperamos cerrar el año con cerca de 35.000 soluciones de vivienda de ola invernal financiadas adicionales a las 8.000 que ya tenemos financiadas en este momento. La tarea está ahora en cabeza de los alcaldes y gobernadores en cada región, quienes deben liderar con la asesoría de MinVivienda los lotes, servicios públicos y diseños de los proyectos. Seguimos en Mi Vivienda, programa periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La ministra Beatriz Uribe Botero, desde el primero de enero de este año, cuando cambiaron alcaldes y gobernadores, pues se dio a la tarea de recorrer todas las regiones del país para hablar con estos mandatarios y explicarles de qué manera aunar esfuerzos para que se garantice la iniciación de un millón de viviendas en este gobierno y sobre todo para que las comunidades más pobres las disfruten. En esta oportunidad hizo un recorrido por Urabá, Antioqueño, Chocuano, Estuvo en el Bajo Cauca y en Montería, entre otros sitios. Así es, en municipios que hacen parte del Plan Nacional de Consolidación y que particularmente a Arío son muy afectados por la violencia en este país. En Mi Vivienda hemos preparado un rápido informe del número de viviendas que se comprometieron los alcaldes de esta región del país a construir. Vea. La gira de resultados de la locomotora de vivienda continúa su recorrido por el país. En su más reciente estación por el Urabá, Antioqueño, Bajo Cauca, Córdoba y Chocó, realizó un acompañamiento al Plan Nacional de Consolidación que busca atender con proyectos sociales a municipios con problemas de orden público. En su visita a estas regiones, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, anunció un total de 972 mil millones de pesos que ya se empezaron a invertir en agua y vivienda en estas secciones del territorio colombiano. La ministra respaldó las metas mínimas en vivienda que los burgomaestres están presentando. En Carepa, Antioquia, se financiarán 1.313 viviendas. En Turbo, Antioquia, se proyectan 2.000 viviendas en los próximos cuatro años. En Apartado, Antioquia, se construirán 1.500 unidades habitacionales. Ya tenemos los proyectos, ya tenemos el suelo, ya tenemos la tierra y el gobierno nacional está totalmente dispuesto y con los recursos para continuar los proyectos. En esta zona, repito, que es la prioridad de las prioridades. En Chigorodo, Antioquia, se esperan construir 1.743 viviendas para hogares vulnerables. Para familias afectadas por el fenómeno de la niña, el Ministerio de Vivienda financia la totalidad del valor de la vivienda. Por supuesto, queremos ver voluntad de los alcaldes entregándonos el suelo y, por supuesto, el suelo y los servicios públicos domiciliarios. Pero lo más importante es que el proyecto esté en muy buenas manos. Acá hemos tenido experiencias muy desafortunadas en estos municipios donde se han perdido recursos asignados por el gobierno nacional en años anteriores. Y en este momento, claramente, la condición nuestra es de la mano de nosotros, de la mano del ejército, de la mano de fundaciones como las fundaciones de los bananeros, las cajas de compensación familiar de excelencia. Y no podemos volver a permitir definitivamente que se pierdan los recursos de los subsidios de vivienda, ni urbano ni rurales. Para Caucasia, está el respaldo del gobierno nacional para 3.500 viviendas. La locomotora de viviendas seguirá sus correrías por otras regiones del país, en espera de que los alcaldes prioricen en vivienda digna y generen metas claras. Enfocándonos específicamente en la visita de la ministra Beatriz Subió Botero a Luraba Chucuano, pues les cuento que se generó una importante noticia, Darío. Se construirán 1.500 viviendas nuevas palafíticas para los habitantes del municipio de Río Sucio, en el departamento de Chocó, serán construidas por el SENA. Y lo más importante allí del SENA es que son jóvenes los que van a trabajar en esta importante iniciativa para garantizar que sus coterráneos tengan acceso a este tipo de viviendas. Veamos. 1.500 familias vulnerables de Río Sucio, en el departamento del Chocó, serán propietarias de una vivienda nueva palafítica en madera, gracias al compromiso del Ministerio de Vivienda para con el Urabá Chocuano. Este es uno de los municipios del Urabá Chocuano que no solamente ha sufrido por la violencia en años anteriores, sino también ha sufrido mucho por el fenómeno de la niña. De manera que tenemos el compromiso en este momento, el proyecto lo está estructurando, lo está diseñando Corbanacol, que es uno de los gremios más representativos de la región, que es una región productora de banano. Y trabajaremos de la mano del SENA en un modelo que ya está aprobado por el SENA de viviendas palafíticas, es decir, viviendas que están ancladas sobre unos zancos de concreto que, por supuesto, evitan que en futuras inundaciones se le entre el agua a las familias de Río Sucio, Chocó. Las viviendas palafíticas serán construidas con recursos económicos del Ministerio de Vivienda y la Fundación Corbanacol y contarán con el recurso humano más importante, el de los jóvenes ríosuseños, aprendices del SENA, quienes ya han venido trabajando en este tipo de construcciones sostenibles. El sistema se hace piloteado, se pilotea, se le hace una base y se le hace un entramado. El municipio de Río Sucio, Chocó, al tener un gran potencial forestal, ofrece con facilidad la materia prima principal para construir las viviendas palafíticas, que es la madera, de allí que los jóvenes aprendices tengan gran interés en capacitarse como técnicos en carpintería. La parte fuerte de ellos es lo que es la carpintería, pero vienen otras tecnologías que amarran todo el proyecto, en el cual ellos van a desarrollar esas competencias. Con la metodología Aprendizaje por Proyectos, es más fácil apropiar todos los conocimientos, por eso varios de los aprendices SENA ven en estas oportunidades el camino para ir creando sus propias empresas. Aquí tenemos la oportunidad, primero que todo, de aprender a manejar las máquinas, a aprender a cortar la madera. Porque a través de este proceso he aprendido lo que es construir una vivienda de interés social con nuevas técnicas que no se utilizaban en este terreno. Entonces para mí es excelente el proceso. Con cada una de las 1.500 casas palafíticas que construirán los aprendices SENA, se les dará una solución eficaz a las familias de Río Sucio, Chocó, que por años han soñado con vivir en una casa propia. En junio de este año Darío se abrirá una licitación para la construcción de acueductos y alcantarillados afectados en el departamento del Atlántico como consecuencia del rompimiento del canal del DIC. Así lo ha manifestado Iván Mustafá, el viceministro de Agua, quien ha dicho que estas obras tendrán un costo de 125 mil millones de pesos. Más noticias en este bloque informativo aquí en Mi Vivienda. Más de 35 mil millones de pesos para obras de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de Nariño y otros 5 mil millones para acciones de fortalecimiento institucional y gestión empresarial fueron aprobados por el Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Plan Anual de Inversiones de Agua Potable y Sanamiento Básico para el Departamento de Nariño durante el 2012 tiene un valor de 40 mil millones de pesos, de los cuales más de 14 mil son recursos de la nación, más de 16 mil de los departamentos y más de 9 mil millones corresponden a aportes de los 41 municipios vinculados. La formulación de proyectos de renovación urbana y la implementación de la Política de Mejoramiento Integral de Barrios hacen parte del conjunto de estrategias fundamentales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para promover el desarrollo de ciudades amables y sostenibles en Colombia. Así lo señaló la ministra Beatriz Uribe Botero en desarrollo del primer taller del programa Ciudades Sostenibles y Competitivas que se realizó en la capital del Atlántico organizado por FINDETER y el distrito de Barranquilla con el apoyo del BIT. Con el propósito de aunar esfuerzos en materia de vivienda, agua potable y aseo, la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, participó en una videoconferencia con los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, municipios del departamento de Guaviari. Uribe Botero le recordó a los mandatarios que los damnificados por el fenómeno de la niña 2010-2011 que quieran acceder a una casa nueva de interés prioritario no tendrán que pagar un solo peso por su vivienda, pues el Gobierno Nacional, a través del Ministerio, les financiará el 100% del valor de la misma. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio escuchó las inquietudes de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, relacionadas con subsidios de vivienda, agua potable y saneamiento básico, en desarrollo de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, liderada por el Departamento Nacional de Planeación. Más de 10.000 millones de pesos en asesorías, aprobaciones y desembolsos de créditos para vivienda y educación son el resultado de la más reciente visita del Fondo Nacional del Ahorro a Cúcuta en desarrollo de la Jornada Ciudad de la Prosperidad. Se realizaron más de 1.000 afiliaciones por ahorro voluntario contractual, que superan los 1.200 millones de pesos. También se produjeron más de 100 afiliaciones por cesantías por más de 60 millones de pesos. Y como en todas las emisiones de Mi Vivienda, cerramos hoy este espacio periodístico con una sección de consejos. Aquellas recomendaciones prácticas para vivir muy bien, Julieta, y hoy vamos a hablar sobre cómo ser un buen vecino, porque hay un perfil, qué tipos de vecinos normalmente uno encuentra en diferentes, digamos, barrios y donde uno vive. ¿Cuáles son los vecinos? Por ejemplo, los que arman la rumba en el piso inmediatamente siguiente al de uno y uno tiene que aguantarse al taconeo toda la noche. Hasta la madrugada. Ellos creen que todos están desvelándose. Así es, los que tienen el perro y van y dejan que hagan sus necesidades en el jardín donde juegan los hijos de uno, por ejemplo. El señor que le pega a la esposa, a los hijos, grita, es muy efusivo y cree que todo el mundo tiene que estar feliz con todas las cosas. Mejor dicho, Darío. Consejos prácticos para ser un buen vecino aquí en Mi Vivienda. Para ser un buen vecino no hay manuales exactos ni protocolos de convivencia, pero sí debe existir un sentido común para hacer que la casa y el barrio sean zonas de tranquilidad y sana convivencia. De allí que Mi Vivienda abre las puertas a todos aquellos buenos vecinos. No hagamos o no generemos cosas que no nos gustaría tampoco sufrir. Yo creo que ahí está la clave de ser un buen vecino. Lo primero que debe hacer es conocer quienes viven a su alrededor. No necesariamente tenemos que ser amigos de todo el mundo, pero sí es importante tener una buena relación de cordialidad y de amabilidad con las personas que nos rodean porque es que con ellas estamos compartiendo una gran parte también de nuestra vida, de nuestra seguridad, de nuestro bienestar. En sus festejos y celebraciones piensen sus vecinos. No generar ruidos excesivos, especialmente en altas horas de la noche, especialmente si viven niños o personas adultas. Tratar de llegar a acuerdos. No se trata de no volver a hacer fiestas o celebraciones, sino de primero hacerlas en unas condiciones moderadas para no molestar a las personas que puedan estar descansando. Utilice cuidadosamente los sitios de parqueo. Cuide que su vehículo quede exactamente en el sitio asignado. Si tiene personas que colaboran con el mantenimiento de su casa, una empleada doméstica o un conductor, explíquele las normas de convivencia para que no generen molestias a los vecinos. Hable con sus niños. Enséñeles cómo deben tratar los bienes comunes que embellecen y valorizan su patrimonio. Recuérdeles cuáles son las zonas destinadas exclusivamente para los juegos o para montar en bicicleta. Maneje adecuadamente los residuos sólidos. Utilice únicamente los sitios destinados para arrojar la basura, la cual debe estar en bolsas debidamente cerradas para evitar su dispersión y contaminación. La limpieza es un elemento clave. Si yo mantengo limpio de nuevo mi vivienda, si soy una persona que tiene en cuenta la importancia del arreglo, de los buenos olores, el pinto mi casa, pues la gente que va a estar al lado también seguramente lo va a hacer. Eso es muy importante para poder vivir en comunidad. Contribuya con la estética de la copropiedad. Evite colgar ropa para secar en las ventanas, fachadas, balcones o terrazas. Aunque todos sean buenos vecinos, es posible que alguna vez tenga una desavenencia con uno de ellos. Trata de solucionarla sin que sus relaciones se deterioren. Recuerden que estos y más consejos prácticos también los encuentran en www.abcmicasa.com.com. Muy bien, aquí terminamos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que las redes sociales es la manera como ustedes también pueden estar en contacto con este Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que conozcan la política de vivienda, cómo acceder a los subsidios, qué hay para que ustedes puedan tener su casa, mejorarla o para su familia. Aquí lo pueden hacer a través de las redes sociales y por eso nos encanta estar en contacto permanente con ustedes. Así es, nos encuentran en Facebook, nos encuentran también en YouTube o siguiendo nuestras cuentas en Twitter. La cuenta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, arroba MinVivienda. La cuenta de la ministra de Atriz Uribe Botero es arroba Beatriz, raya al piso Uribe y por supuesto la invitación para que nos sigan los martes a las 8 y 30 de la mañana a través de las emisoras del Ejército Nacional. Estamos también en radio. Muy bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Felicidades, Julieta. Felicidades, Darí. Chao. 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 Chao.